Que la vida es así, vivimos en un mundo que hoy podemos estar de una manera y a los segundos nos tocó. Parte de la influencia que tiene el estilo de Farruko es de Don Omar, porque él es el rey del reggaetón. El rey Don Omar le destroza el corazón al mundo entero, especialmente a todos sus fanáticos. A través de su cuenta de Instagram hizo un post donde él declaró que tiene cáncer. Esto provocó que Daddy Yankee y miles de fanáticos reaccionaran con palabras de aliento. De esta manera Don Omar quiere ser recordado. Que cuando parta de este mundo la gente sepa que fui un soñador. Todo el que sigue la carrera de Don Omar sabe que él proviene de una familia religiosa y que abandonó la iglesia para cumplir su sueño de artista. ¿Será esta una señal de que ya es tiempo de regresar al camino de Dios? Realmente tuvo que terminar en el hospital tomando fuertes medicamentos. Yo recurrí en aquel momento a Dios porque yo temía por mi vida. Esta es la reacción de Daddy Yankee y de miles de fanáticos que le dejaron palabra de aliento por el suceso que Don Omar está pasando. El artista puertorriqueño Jerry Rivera dijo lo siguiente. Vamos para adelante campeón. Usted conoce la palabra y conoce a Dios desde hace mucho. Eres ganador desde siempre y eso no va a cambiar. Está sano en el nombre del Señor. Y Daddy Yankee dice lo siguiente. Dios es bueno. Te deseo pronta recuperación, salud y vida. Amén. Tú puedes tener el dinero del mundo. Pero si viene una enfermedad, ¿en qué te va a ayudar el dinero? Porque la vida es así. Vivimos en un mundo que hoy podemos estar de una manera y a los segundos nos tocó. Pero yo conozco a uno que te va a dar la paz y la victoria para que sobrepase esa prueba. Es decir que Don Omar no está solo en este mundo. Que Don Omar tiene el apoyo de todos sus fanáticos, de sus familiares y de sus colegas. Después de unas cuantas horas, él hizo el siguiente comunicado. Hoy me levanté sin cáncer y agradecido. Gracias por sus buenos deseos, oraciones y miles de mensajes. Señores, sabemos que este tipo de enfermedad como es el cáncer, esto es un proceso bastante duro, bastante fuerte. No es que de un día para otro tú te sanaste. Es decir que Don Omar tenía un largo tiempo batallando, luchando con esta enfermedad. Pero gracias a Dios, todo está bien. Porque alarmó a todo el mundo con este post donde él declaró que tenía cáncer. Luego a las 23 horas, vuelve y hace otro post declarándose sano. Que la gloria y la honra sea de Dios. Esperamos de todo corazón de que Don Omar recupere plenamente toda su salud. Será esta una señal de que Don Omar tiene que regresar al camino del Señor, como lo han hecho muchos artistas, como lo fue Héctor El Fader, Larry Over y Daddy Yankee. Señores, bendiciones para todos.